Los de afuera no son de palo. Gol de Peñarol. Viatri, Viatri, Viatri. Le pegó la pelota a Alonso. Le quedó para Viatri. Definió a los 12 minutos. Llegamos Justito Marcos. Golazo de Viatri. La manda a guardar Peñarol. Qué remate del número de Peñarol. Que la empalmó como venía la pelota después de que se la habían bajado. Remató violentamente. Nada que hacer para el arquero. Un remate violento que pone a Peñarol ganando temprano en el partido. 12 minutos. Peñarol 1. Boston River 0. Bueno, amigos y amigos, esto es lo de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo.